El verde queda bestial. Yo no he diseñado esa pista, y esa pista está hecha extraordinaria de seis carriles, y si es de ocho, tuviéramos tenido que comer una gran parte de la cancha de fútbol y no podría jugarse el fútbol, aparte de que él sabe perfectamente que una pista de seis se puede utilizar para entrenamientos y para determinados campeonatos. La ex voleibolista Zenaide Uribe también se sumó a las críticas al ver cómo estaba la antigua cancha donde ella entrenaba y que ya no está más. O sea, no es que la obra falte culminar o que esté en ejecución, nunca pensaron hacer nada, es lamentable realmente lo que estamos viendo. Pero el voleibol siempre ha tenido sus sitios y tiene la videna, se le dio lo que era para... ha estado operando en la videna con tres canchas y ahora todavía se está haciendo un centro de alto rendimiento. Entonces, ¿a las federaciones sí se les dijo que iban a volver al estadio? Bueno, sí, eso se les ha dicho que van a volver. De todas maneras, nunca estuvieron muy cómodas ahí en ese estadio. O sea, que no se quiere decir que van a regresar con más comodidades. Sí tienen espacio, pero falta que se les adecúe. Efectivamente, esa parte no se ha hecho y no estaba en ningún contrato. El haber sacado de sus locales a las ya alicaídas federaciones ha generado aún más crisis. Aquí, tres ejemplos puntuales. Pero digamos que esto sería la federación de boxeo. Claro, si ahorita estaríamos allá trabajando con la chica. Yo soy profesor prácticamente de la federación también. Así como lo escuchó, la casa de Jonathan Maicelo y compañía no tiene techo. Los chicos entrenan en el complejo deportivo del barrio Obrero en La Victoria al aire libre. Mientras que debajo de las tribunas de la federación de atletismo en la videna, funciona en las oficinas administrativas. ¿La federación de boxeo actualmente tiene un rin? Tenemos dos rines, pero no lo podemos utilizar porque no tenemos el espacio. O sea, no están armados. No está armado, no se puede armar, no tenemos el espacio, no tenemos las condiciones. O sea, un boxeador no entrena en un rin. Actualmente no podemos hacer eso, no tenemos ese espacio necesario. La situación del Villar es más curiosa. Solo tres años antes de que se inicie la reconstrucción del estadio, se gastó 260 mil soles en remodelar la federación, ubicada en la tribuna oriente, para que luego sea destruida. Ahora están en un local alquilado cerca de la Avenida Brasil, al cual no pueden enterar. Entérese, ¿por qué? Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo está? Justo se ha ido, no está. Justo se ha ido, si no se gusta. Justo se ha ido. Ahora, ¿qué es el punto que está ahí? Y ahora, ¿por qué me centrar un ratito? Ahí está alguien que no está constatado. El compromiso del pago alquiler se ha incumplido. El IPD no me ha dado el dinero correspondiente de ocho meses que se deben de enero a agosto del presente año. ¿Y las mesas las han podido recuperar o no? No, las mesas están ahí. ¿Están adentro? Están adentro, están. ¿Y los billaristas entonces dónde practican, señor Lora? En los salones, diferentes salones de Lima, ¿no? De Lima Metropolitana. O sea, los que viven en el RIMA, pues practican en el RIMA, que es salones de uso popular. Pero eso no es todo. ¿Usted sabe dónde funciona la Federación de Ajedrez? En este instituto de moda, a la espalda del Estadio Nacional, la Federación de la Campeona Mundial Sub-20, Daisy Cori, alquila dos oficinas. Entre los escritorios se acumulan los tableros y las piezas de ajedrez. Mientras que el otro ambiente, apiñado como sea, está en el resto de pertenencias de una de las federaciones con más éxitos en los últimos tiempos. Uno de los problemas que arrastra el deporte en el Perú es que, por alguna razón, que tendrían que explicarlo los presidentes del IPD que han pasado por acá, las federaciones no tienen infraestructura propia. ¿Esa bombonera es un espacio de la Federación? ¿Es un espacio del IPD? ¿A qué me refiero? ¿A que si el IPD se le antoja poner ahí una cafetería, ustedes tendrían que salir? Lamentablemente, el dueño es el Estado. Ahora viene el momento de las promesas. A mí me dijeron que, más o menos para noviembre, ya estaba en condiciones ese local de poderlo ocupar. ¿Este noviembre del 2011? Sí, pero yo veo un poco difícil, ahí hay trabajo que hacer. Existe el espacio y eso es lo que hemos dicho al presidente del Congreso, señor presidente. Esto se puede volver porque el espacio existe, se puede remodelar y se puede arreglar. Me dijo, señor Cieza, ahorita no le doy una respuesta, en 10 días, textualmente, le vamos a dar una respuesta. La conclusión salta a la vista. Si bien lo inmediato es reponer a las 16 federaciones en sus locales de origen, el fondo de este problema es la falta de apoyo a todas las instituciones deportivas, las cuales tienen una serie de problemas que sería interminable enumerarlas. Esperemos que las investigaciones no arrojen malos manejos en la refacción del estadio y que esta sorpresiva aparición congresal en el deporte no quede en los flashes que tanto les gusta cuando un deportista viene con un triunfo bajo el brazo.